¿Dónde están las mujeres? Esto es lo nuevo de Nelson de la Hoya A sofocar una fiesta sin mujeres ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Mando! Verso de la Olla La Banda Chula Una fiesta sin seres No se puede, no se puede La Brechema La Brechema Pa' encima, pa' encima Y esto se va a ir acotejado ahí Acotejate, ahí Acotejate, ahí Acotejate, eso Acotejate, suave Acotejate, no te mates mucho Acotejate, tranquilo Acotejate, eso Acotejate, ahí Acotejate, acomodado Acotejate, apuñonado Acotejate, bien apretado Acotejate, ahí Acotejate, tranquilo Acotejate, suavecito Acotejate, tranquilo Acotejate, dónde está la mujer Dónde está la mujer Dónde está la mujer Dónde están, dónde están Dónde está la mujer Dónde está la mujer Dónde está la mujer Dónde están, dónde están José Luis, dime Rodríguez, ¿dónde están las mujeres? En Sanillo ¡Eso es de la olla! ¡Eso es de la olla! ¡Eso lo va a ir a ganar los cojones! ¡Eso es de la olla! ¡Eso es de la olla! ¡Aberluira! ¡Pero que fui! ¡Gosta los cuello con novio! ¡Los primos! ¡Acotérate! 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 ¡Tanquilo! ¡Acotérate! ¡Jóbelo! ¡Acotérate! ¡Qué chulo! ¡Acotérate! ¡Eso! ¡Acotérate! 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 ¡Agarra ahí! ¡Acotérate! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eso es Diego! ¡Ese sabe! ¡Nelson de la olla!